Un incendio ocurrió la noche de este martes 24 de mayo sobre la cuarta calle oriente y la novena avenida sur del centro de san salvador de acuerdo a información del cuerpo de bomberos un total de 11 puestos de venta se vieron afectados por el siniestro nos tomó 10 minutos aproximadamente para tener para controlar la situación y a esta hora ya lo tenemos apagado totalmente elementos de protección civil y comandos de salvamento también acudieron a la zona para sofocar el siniestro donde sólo se reportaron daños materiales de comandos de salvamento base centrales hicimos presentes a un incendio que hubo aquí en la cuarta y novena lo cual sólo ha sido estructural ya los cuerpos de bomberos ya lo controlaron no como ya está el tipo de la hora ya la gente ya se había con imágenes e información de francisco alemán este es un reporte para la prensa gráfica